Hola a todos, acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo Masa Informa de Monster Hunter Rise Sunbreak. El día de hoy compañeros con dos temáticas para tratar en el video de hoy, obviamente me gustaría su opinión también en la cajita de comentarios para que todos entreguen sus pensamientos, sus sentimientos y logren expresar lo que en su alma yace en relación a las peleas de territorio. Pero antes, si te gustan los videos de MasamuneTV de Monster Hunter, deja tu pulgar arriba, suscríbete a MasamuneTV, activa la campanita y comparte el video para que esta comunidad siga creciendo. La primera cosa que les quiero mostrar en este video es una imagen que fue subida al Twitter de Monster Hunter Japón y es una imagen que nos muestra precisamente una de las nuevas zonas del juego, llamada principalmente la, podríamos decir, la zona de investigación o la base de observación del legado. Como pueden ver en la imagen, hay un felín en la parte interior, seguramente vamos a poder hablar con él, a lo mejor vamos a tomar algunas misiones especiales de investigación, aún no lo sabemos. No parece ser en la zona del online o la parte del gremio de misiones, sino que al parecer es una zona especial donde se van a llevar a cabo cierto tipo de investigaciones que a lo mejor son de monstruos o de enemigos nuevos o de monstruos que tengan una característica distinta, a lo mejor ya no vamos a ver más a los Apex, sino que van a llegar otro tipo de enemigos al juego y esta nueva base de operaciones al parecer va a ser el lugar ideal. Está bastante bonita, tiene harto adorno, hartas cosas alrededor y por lo tanto me gusta que agreguen estos nuevos espacios al juego. Y lo segundo que les quería mostrar el día de hoy era la pelea territorial entre el Garangolm y el Lunagarón, la pelea territorial completa que habían como mostrado un poquito en el trailer, pero aquí ustedes las pueden disfrutar en todo su esplendor como pelean estas dos veces. Y en este punto yo me quería detener un poquito el día de hoy, analizando si las peleas territoriales deberían seguir en la siguiente generación de Monster Hunter, le estamos hablando de Monster Hunter 6. Las peleas territoriales fueron introducidas en Monster Hunter World y en Monster Hunter World tengo la impresión que se producía más fácilmente, incluso uno podía atraer al monstruo de una zona a otra para que se pelearan y la pelea ocurría, si no me equivoco, casi en el 100% de las ocasiones. Si uno estaba peleando con un Devil Joy y llevaba a un Ryan se ponían a pelear, si había un Teostra y había un Cuchara de Ahora se ponían a pelear, si había un El Gigante y un Teostra se ponían a pelear, entonces era como fácil hacer que los monstruos pelearan ya que había que juntarlos en la misma zona. Y era una táctica bastante buena porque generalmente se hacían mucho daño a los monstruos, estamos hablando entre 2000 a 8000 de daño dependiendo de la pelea que se produjera y el nivel del monstruo. Pero uno siempre trataba de juntar a los enemigos para que ocurriera esta pelea y le quitáramos más vida a las bestias y las misiones acababan más rápido. Incluso si uno no hacía pelear a los monstruos en algunas misiones, sobre todo en los Custidos, era difícil terminar incluso la misión o se alargaba en demasía y corríamos el riesgo de morir en el interno. En Monster Hunter Rise se continuó con el asunto de las peleas territoriales, pero a mi parecer, como existía la Monta Weaver, los desarrolladores trataron de que esas peleas territoriales no ocurrieran tan a menudo. Es difícil ahora ver peleas territoriales en Monster Hunter Rise, generalmente es complicado hacer que los enemigos se peleen aunque estén en el mismo mapa. No sé por qué disminuyeron como podríamos decir el porcentaje de éxito de que estas bestias al juntar se pelearan. Como les digo, lo más probable es que tenga que ver con la Monta Weaver, porque uno monta al enemigo, le pega al otro, le hace harto daño, y si después se juntan en otro lado y se pegan entre ellos y se hacen más daño, a lo mejor era overkill, se podría decir, hubiera estado muy OP. Y por lo tanto yo, en Monster Hunter Rise, puedo contar con los dedos de mi ambas manos, no más de 10 veces vi una pelea territorial entre enemigos. Era muy raro de ver, muy raro de ver. Generalmente era, por ejemplo, el Anjanath con el Tigrex, y no recuerdo, no recuerdo otra lucha territorial. Sé que el Arsuro se peleaba con el Tetranadon, pero yo nunca lo vi. Nunca lo pude ver en vivo y en directo. Por lo tanto, es un sistema que si bien estaba presente en Rise, como que quedó de lado, como que ya no era muy útil, se podría decir. Y ahora va a volver en Sunbreak el asunto de las peleas territoriales, ¿Pero qué les parece a ustedes? ¿Creen que deberían volver al sistema de War, donde era más fácil que pelearan los monstruos y se hicieran daño? ¿O les parece el sistema de Rise que a veces ocurre en las peleas territoriales? ¿A veces se pelean los monstruos? Porque ahora con la Monta Weaver, es otra la dinámica que uno tiene con las bestias para atacarlo, para golpearse, etc. ¿Y creen que es una, podríamos decir, una forma de interactuar con los enemigos que se debería mantener en la próxima generación de Monster Hunter? ¿Creen ustedes que esto de peleas territoriales se debe mantener en el futuro? Yo creo que fue muy exitoso en Monster Hunter World y en Iceborne. Creo que los japoneses y la comunidad occidental les gustaban mucho las peleas territoriales. Fue una desilusión que en el Iceborne usaran como las mismas animaciones para las peleas. Pero era entretenido ver a los monstruos pelear, sobre todo el Ryan cuando le abría la boca al Devil Joe y le pegaba el combo. Yo siempre imaginé que el Ryan le iba a abrir la boca al Devil Joe y le iba a desencajar la bandíbula y ¡pah! Y va a caer el Devil Joe muerto. No, mi sueño no se hizo realidad. Pero era entretenido de ver. Yo creo que Capcom se dio cuenta de eso y le agregaron en Monster Hunter Rise, pero como tenían la Monta Weaver, como que trataron de dejarlo en segundo plano. Bueno, ojalá que en Sunbreak ocurran más seguido. Y ojalá, a mi gusto, que se mantengan en la sexta generación. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Debería mantenerse en la sexta generación? ¿Les gustan estas peleas territoriales entre las bestias? ¿Les gusta ver a los monstruos darse golpetazos y zarpazos? Déjenmelo ahí en la cajita más abajo para leer su opinión. Eso era lo que les quería comentar el día de hoy. Eso era lo que les quería mostrar. La nueva base de investigación que está en el Gado. Y la pelea territorial entre Garangolm, creo que se llama, y el otro ese era el Lunagarón. Que estén muy bien, cuídense mucho, y nos vemos pronto acá en MazamuneTV. Bye bye. Adiós, adiós. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.mazamunetv.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal, desde el primer Monster Hunter hasta el último, además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Buchido Baby! Ha ha ha.